Doble boca 4 Juega de por yo Mi esposa D.R. Cleo D.R. Ok doctor Aquí dice en italiano Lo que yo no se leía en italiano No aquí dice Es café servicio directamente De la manteca Ah no, eso no es lo que dice The coffee service Directly into the cup Directamente entro las copas Vamos a ver como se abre esta cosita Aquí Oh, I love coffee parte 2 Mira que bonito Mmm El cafecito, si Esto es un sorbeto Ustedes tienen que echar el café ahí Jajaja Ok Están bien por la compañía de Adri Y aquí viene I love coffee Mira que bonito Yo quiero, me gusta el café Ok Y el otro dice Lo mismo Ok, es como cuando te sirven Arroz con la mechura Lo mismo Mira Café Y la vamos a probar Quiero probarla porque yo soy como niño chiquito Ok Cuando tengo un juguete nuevo Tengo que usarlo Así que Vamos a ver como este cafecito Dice Mini Espresso No es para gente grande Para que lo vean Porque si Si usted es muy grande Compre uno más grande Porque este es para personas pequeñas Mini Espresso Ok Así que Ya lo sabe Si usted es grande 6 pies en adelante Tiene que comprar el grande Menos de 6 pies Tiene que comprar el Mini Espresso Ok I love coffee Muy bonito Nunca he visto esto En todos mis viajes a Europa Ok Y en mi último viaje A Tintanquan Tampoco lo encontré Pero cuando fui a África Si Vi los africanos Cogiendo café con sorbeto Así que Vamos a probar esto Prontito Mira Yo pongo las dos tacitas ahí Ok Y El café llega Tropical Entonces La leche Me duelemente acumulado Pero Vamos a ver Vamos a ver Como se vería Ok Café Espresso Que no preso Espresso Ok Nos vemos prontito Con los cafecitos Porque este juguetito Tengo que probarlo yo Lo voy a probar